Venga, que te oigan todos Eso ha sido un kamehaku, una pasión Más o menos que nunca, ¿cómo te queremos? ¿Se ha quedado clavado? ¿Me viajas bien? Por favor, traigan una brúa Ah, vale, vale, no, es que es verdad, los antiguos capítulos del Goku duraban dos días El kamehame, así que... Bueno, a ver... Ahí, ahí, en el capítulo anterior... ¿Quién más se anima? Para que tenemos pocas situaciones, aquí aún hay mucho que... Bueno, eso es una repetición... Y ahí se van a quedar dos episodios más Bueno, a ver, quiero más voluntarios, más frikis ¿Qué fuerza? ¿Es de más de ocho mil? ¡Sí! 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 ¡Sí!